Cuando salí del colegio, yo ya sabía que quería estudiar informática, pero no quería repetir la historia de mi hermana, porque ella había ido al tecnológico de Costa Rica, pero por una situación financiera en mi casa, se tuvo que devolver. Entonces yo no quería repetir, no quería pasar lo mismo. Fui a participar por la beca y salí favorecido. Entonces así fue como estudié en el Instituto Invenio y así fue como saqué mi carrera con el apoyo de Empleate para pagar mis estudios. Cuando estaba mi último cuatrimestre, llegó la empresa Antica Technologies a Invenio a dar una charla. Luego de esta charla, ellos ofrecieron dar entrevistas, vi la buena oportunidad e hice la entrevista. Y a su tiempo me dijeron que sí había aprobado, que sí podía entrar en la empresa. Así fue como al siguiente año, en enero de 2016, entré a la empresa y aún ni siquiera me había graduado, pero ya estaba comenzando a trabajar. Cuando llegué a trabajar a Antica Technologies, me di cuenta que ya tenía otros cinco compañeros que también habían salido del programa de Empleate. Y con eso comencé a ver que el programa realmente está dando buenos frutos en la zona de Guanacaste. Tenía compañeros de Invenio, tenía amigos de ahí que también estaban ya trabajando en otros lugares. Entonces veo que ha sido algo muy positivo para la zona, algo muy positivo para Guanacaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!